Hoy vamos a hablar de un tema que preocupa a las autoridades sanitarias de nuestro país y es la automedicación. Según la información que dio a conocer el sindicato de farmacéuticos y bioquímicos de nuestro país, la automedicación ha aumentado un 25% durante tres meses, durante los tres últimos meses, es decir, que desde que comenzaba la pandemia. Hay que decir que si tenemos que elaborar un ranking, siempre teniendo en cuenta lo que dicen desde el sindicato de farmacéuticos, quien está en la punta de los productos más consumidos es el ibuprofeno. También, en un segundo lugar, hay una droga que se utiliza para los malestares digestivos. También desde el sindicato aseguran que desde marzo se disparó el consumo de ansiolíticos y antidepresivos. Esto marca una tendencia que es que la gente, por un lado, no soporta el encierro o no sabe cómo llevarlo y le genera algún tipo de malestar, pero también muestra, lo dicen ellos, que la gente evita ir al médico cuando tiene algún tipo de dolencia o de malestar. Esto es una señal de alarma porque ya los ministros de salud y también las autoridades sanitarias de las provincias del país indican que ante una emergencia tenemos que sí o sí acudir al médico o una guardia porque los hospitales, los efectores, están justamente habilitados para atendernos como corresponde, más allá de que tengan una emergencia relacionada con el coronavirus. ¿Por qué advierten sobre esta situación? Porque dicen que si no vamos al médico esto puede derivar en consecuencias realmente muy graves para la salud de las personas que no quieren ir al médico cuando tienen alguna dolencia. Hay que tener en cuenta que la automedicación no es buena, que genera preocupación, como lo decíamos recién, y que durante este tiempo es, digamos, la opción que suponen muchos frente al temor que genera el coronavirus y la pandemia. Estar atentos sobre esta situación y si sabemos de alguien que se automedica obviamente recomendarle la asistencia al médico como debe ser.